Música ¿Cómo está? ¿Cómo está, frío? Aquí llegamos con Miss Miss Cultura En la casa ¿Cómo está, frío? Bien, bien ¿Y cómo está, Lesslie? Dios santo, ya se lo comieron Miren a Miss Miss Honduras Perdió la dieta Y aquí le tengo el otro plato Música 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 Bienvenido, bienvenido Pase de parte Música Ahí viene, ahí viene La franja Ahí viene, ahí viene Se deshace a la cerca Se tira al otro lado Música 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 Para abajo, para abajo Coronado Ahí, ahí Música Música Y esa que anda con pantalón Con vestido muy corto Que baje mucho Hasta un momento Música 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 y y y y y y y y y El diablo le manda a Dios. Ahora sí, coño. 500 pesos, señores. El paso de la caída. Señores, señores. Por favor, no se acumulen. Tiga adelante, tiga adelante, tiga adelante. La prima, vamos a ver cómo se mueve. Póngale pieza esa baila, primo. De nuevo, para la prima. Bienvenida. Ya voy a entrar, ya voy a entrar el calor yo. Bueno. Dale, primo, dale. Hey, hey, hey. Te voy a entrar. ¡Suscríbete! 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 Baila, 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 baila Baila, baila Baila, 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 baila Baila, baila, baila Baila, baila, baila 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 para abajo para abajo ahí, ahí, si estoy ahí ay, Dios mío, para abajo para abajo aquí para abajo, para abajo un poquito más para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo para abajo y si quieres no me vacía y yo piéndote al amor que se me dejanaba la cabeza Dale, mía, dale Si me dejan de darla en paz, me deje de la aire Si me dejan de sol, dale Si me dejan de Sommer, me dejan de irme ¡Dale, vieja, dale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!